muy bien la gente de San Martín, si me preguntan si me putean a mi te digo, me encantaría que no se enojen los otros San Martín y Tucumán en primera me encantaría y es el más grande de los cuatro te metes 30 mil personas en todos los partidos y además es clásico entradas agotadas para el domingo entradas agotadas en la ciudadela ¿qué cancha es más linda? ¿la ciudadela o la del decano? linda o fuerte o fuerte vos preguntás, ¿cóso jugar de fútbol? es como dices, ¿la bombonera o el monumental? la ciudadela arquitectónicamente, no tiene más clima sí, tiene más clima